Una vez más, para todos, Zumba Firmas A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, las almas sabrosas que te van a volar Dime lo que quieres tú, lo más lo que deseo, que las noches se te van a cumplir No se mira la vuelta, a la noche también la estrella volvida, yo te encarga y ponme a gozar Bailando, bailando, gozando, cargando A bailar, a bailar, a bailar Y mi ritmo bonito, te muevas sin parar A bailar, a bailar, a bailar Y mi ritmo bonito, te muevas sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar De esa pasadora, saliente pa' volar Vamos a bailar como loco en la talla Pa' que el sabor se meta en tu puerta Y mi ritmo que viene de caliente Pa' que pa' que se te envíe la tienda Vamos a bailar, no te mató en la playa Vamos a gozar y de la noche no se vaya Vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar De esa pasadora, saliente pa' volar A bailar, a bailar, a bailar Y mi ritmo bonito, te muevas sin parar Vamos a bailar, a bailar, a bailar Y mi ritmo bonito, te muevas sin parar Vamos a bailar, a bailar, a bailar Vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y mi ritmo bonito, te muevas sin parar De esa pasadora, saliente pa' volar Loco que viene de caliente pa' volar Y mi ritmo bonito, te muevas sin parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!